Este es un mensaje a todo aquel que quiera ser un atleta. Si lo quieres más que quedarte durmiendo. Si lo quieres más que salir toda la noche. Si lo quieres más que unos likes. Si lo quieres más que estar siempre perfecta. O comerte aquel pastel. Más que una cara sin rasguños. Más que unas manos suaves. Si de verdad quieres ser un atleta. Con quererlo no es suficiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!